¡Suscríbete! Te vestís para pelear y de paso aprovechas Lo que mueve, lo que mueve se te sube a la frente Esto es guerra, no lo ves, acá hay sangre de verdad Hoy las luces se prendieron y no hay nada que mostrar Te pensabas que tal vez era bueno obedecer Estos tiempos son los nuestros, no nos calla el movimiento Te pasaste de la raya explicando que está mal Defenderse a los gritos en lugar de continuar No lo ves, se va a caer, se va a caer Oh no lo ves, todo es claro esta vez A la luz, a la luz, a la luz A la luz, a la luz, a la luz Te vestís para pelear y de paso aprovechas Lo que vende, lo que vende se te sube a la mente Esto es guerra, no lo ves, acá hay sangre de verdad Hoy las luces se prendieron y no hay nada que mostrar Te pensabas que tal vez era bueno obedecer Estos tiempos son los nuestros, no nos calla el movimiento Te pasaste de la raya explicando que está mal Defenderse a los gritos en lugar de continuar No lo ves, se va a caer, se va a caer Oh no lo ves, todo es claro esta vez A la luz, a la luz, a la luz A la luz, a la luz, a la luz A la luz, a la luz, a la luz